Hola Titan, estamos en un nuevo video de Titanes Vlog y como ya sabes Isaac que se reclama hoy el día número 25 Se reclama el reno de jengibre Así que aquí ya lo tenemos en este trineo de jengibre Pues ahora vamos a tener la mascota original Porque como ya saben el calendario de adviento terminas el 25 de diciembre Como hoy ya ha terminado el maratón de navidad Así que espero que lo hayas disfrutado en este canal Ya terminó el maratón de navidad Y también hoy ya va a acabar el día número 25 Y miren todo este calendario de adviento Te lo voy a mostrar, está casi todo vacío Miren, miren, miren Es que se siente muy satisfactorio esto Mira, tengo todo esto aquí Todo abierto Es que como que se siente como si ya no tuvieras nada Mira, todo está reclamado Solo me falta el día número 25 Y también te digo para conseguirlo neón como lo vamos a hacer Y bueno, ya nos estamos acercando Y esta es la penúltima Si no es que estoy mal Y después está el reno de jengibre No, pues estamos subiendo todavía Ok, titanes Y ya estamos aquí en la punta del calendario de adviento Y aquí está algo preciado El día número 25 Tenemos otra vez la mascota Y vamos a reclamarla La vamos a reclamar ¿Y cómo? Ya le di, ya le di al botón ¿Qué es esto? ¿What? Se ha buggeado Se ha buggeado esto, ¿verdad? Se ha buggeado Tenía que ser No, por... No, ok Hay que volver a entrar Y bueno, titanes Volví a entrar Y ya me lo dieron Aquí tenemos el reno de pan de jengibre Muy, pero muy bonito Está muy, 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 muy Pero muy mini Muy chiquitito Pero reno de pan de jengibre Aquí lo podemos ver Está muy, pero muy bonito Yo pensé que en el trineo lo hicieron pequeño Pero no, así es, eh Tenemos su collar Su cuerno con esas esferitas Tenemos su colita decorada Sus orejas Y pues esta es la recompensa Del día número 25 En el calendario de Adviento En Navidad 2022 En Adotmi Espero que lo hayas reclamado Y si no, ¿qué esperas? Para reclamarlo Limitado por 24 horas Mañana temprano Creo que a las 10 es el límite Para conseguirlo Y bueno, Isaac aquí lo tiene Le di una poción de grande Para poder verlo mejor Y pues bueno Aquí lo pueden ver Está un poco sucio Está un poco Tengo que decirlo Pero bueno Aquí lo podemos ver Más grande Porque está muy, pero muy chiquito Bueno, también ¿Qué podemos pedir? Es como una galletita de jengibre, ¿no? Pero bueno Este es el premio Del día número 25 Es nada más Ni nada menos Que ultra raro Creo que ya lo había mostrado Pero si nos vamos al diario Y nos vamos a la sección De esta Navidad 2022 Podemos ver Este nuevo reno Que ahorita lo vamos a ver En su versión neón Y mega neón Aquí lo tenemos Reno de pan de jengibre Ultra raro Neón Y mega neón Deja un like Si quieres que me haga El mega neón Y por el por dos Por dos de crecimiento Y aquí tenemos a Isaac Que tiene a su Rodolfo De la Navidad 2019 Y fue también Y fue también Del día número 25 Reno 2022 Reno 2019 Y el San Bernardo Que fue el 2021 Que lo pueden ver En nuestro canal Y bueno Este es el día número 25 Del calendario de Adviento En Navidad 2023 ¿Qué esperas para reclamarlo? Reno de pan de jengibre Ultra raro Adiós 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 Adiós